Si bien es cierto que el fútbol contemporáneo exige cada vez más de los jugadores en todo sentido, hay más partidos, hay más torneos y por consecuencia hay más minutos disputados y kilómetros recorridos. Por eso no es casualidad que los jugadores estén cada vez más propensos a las lesiones. Según estudios de la Universidad Leeds Beckett, arrojaron que el futbolista profesional actualmente corre un 30% más que lo que se hacía en 2006. Además, a finales de los años 90 el promedio de lesiones en los jugadores era de 1.3, mientras que en la actualidad es de 1.9. La cifra ha ido en aumento y de acuerdo a este estudio, el 40% de lesiones modernas se produce a causa de qué? Del estrés y la tensión en el cuerpo de los atletas. En los últimos años han existido jugadores que destacan sobre el resto de sus colegas por las numerosas lesiones que los aquejan, generando que muchos de ellos se perdieran partidos trascendentales como Copas del Mundo, Champions League, finales o duelos de vital importancia a nivel de clubes. Sin embargo, demostraron que pese a ello, han logrado tener carreras llenas de éxitos individuales y colectivos. Aquí en Farge Sports te presentamos el top 10 de jugadores recientes con más lesiones. ¿Te imaginas quiénes están en esta lista? Te lo respondemos a continuación. Comenzamos este top con el puesto número 10 y allí está Thiago Alcántara con 25 lesiones. Las cuales las más destacadas son en la rodilla que lo han acompañado en su carrera como jugador profesional. Y sí, ha estado inactivo por mucho tiempo. No obstante, tiene un palmarés envidiable al ser multicampeón con Barcelona y de igual manera con Bayern Múnich. El ex madridista Gareth Bale está en la novena posición también con 25 lesiones. Pues así como es conocido por su calidad, también lo es por sus múltiples lesiones. El galés ha sido señalado por las lesiones en su trayectoria como profesional, siendo mayormente afectado por problemas en las pantorrillas. Nadie duda de su capacidad y talento en el campo. Y en el top número 8 se encuentra Leo Messi. Aunque usted no lo crea, también está como uno de los que más ha sufrido lesiones. Sumando 25 en lo que va de los últimos años de juego, Leo es considerado por muchos el mejor jugador del mundo en la actualidad y uno de los más grandes de la historia junto a Pelé y Maradona. Por todos es conocido su profesionalismo en cada partido, incluso si es amistoso. Pero el 10 tampoco es perfecto y ha sufrido con lesiones de todo tipo. Aunque la que más lo ha quejado es por problemas en los muslos y ha estado en total 539 días inactivo. Y en el puesto número 7 se encuentra un histórico del Barcelona, Andrés Iniesta, con 29 lesiones. Esto lo dejó fuera por varios partidos. Es una leyenda viviente del Barcelona y faltarían palabras para describir todo lo que ganó e hizo por esta institución. En su haber tiene títulos de Liga, Copa, Supercopa, Champions, Mundial de Clubes y con selección títulos de Eurocopas y una Copa del Mundo. Thomas Vermaelen es el sexto con más lesiones, sumando 31. El zaguero ha tenido principalmente problemas en los muslos y ha sido calificado como un hombre de cristal. Esto, sin embargo, no le ha impedido ser exitoso en su carrera y ya fue multicampeón con Barcelona. Además, tiene títulos con Ajax de Holanda y Arsenal de Inglaterra. Actualmente juega para el Vizelkov de Japón. Mario Gotze ocupa el quinto lugar con 35 lesiones. El atacante alemán y actual jugador del PSV Eindhoven ha sufrido 35 lesiones en su carrera, adoleciendo mayormente en temas de fibra muscular rota y problemas de rodilla. Recordemos que Gotze anotó el gol con el que Alemania se coronó campeona del mundo en 2014 y a nivel de clubes ha ganado cinco veces la Bundesliga, además de ediciones de la Supercopa de Europa, Copa de Alemania y Mundial de Clubes. A esta lista se suma otro legendario del Barcelona y estoy hablando nada más y nada menos que de Carles Puyol. Suma 36 lesiones en lo que fue de su carrera. El capitán histórico del Barcelona sufrió de múltiples lesiones a lo largo de su carrera, siendo mayormente aquejado por temas con la rodilla. Estuvo 850 días alejado de las canchas y pasó seis veces por el quirófano. Vamos por el puesto número 3 y aquí está Marco Reus con 38 lesiones. Hasta el momento el atacante germano tiene una cifra de 111 partidos perdidos a causa de las lesiones. Durante su carrera ha sufrido primordialmente con la rotura de ligamentos, lesiones en aductores y rodillas. No pudo ser parte de la plantilla de Alemania que fue campeona del mundo en 2014, pero ha sido nombrado dos veces futbolista del año en su país y con Borussia Dortmund tiene títulos de Copa, Supercopa y premios a mejor futbolista del año con Dortmund y futbolista de la temporada de la Bundesliga. Como dicen, la calidad no es para siempre. Y ya nos vamos acercando al puesto número 1 y por lo pronto en el puesto número 2 está Abu Dhabi con 42 lesiones. Cuando tenía 24 años, tanto su calidad como sus lesiones dieron mucho de qué hablar. Defendió los colores de Auxerl, Olympique de Marsella y jugó ocho temporadas con el Arsenal de Inglaterra. Tuvo 42 lesiones durante su ciclo en primera división y en su momento fue el jugador con más lesiones en la historia con un total de 1.556 días sin jugar. Algo muy sorprendente, ¿no creen? Y llegamos al puesto número 1 y quizá para muchos sorprende ver en esta lista a quien fue considerado como uno de los mejores jugadores del mundo. Nada más y nada menos que Arjen Robben. Ocupa el primer sitio de la lista con un total de 51 lesiones en toda su carrera como jugador profesional. Sus principales problemas se presentaron en los aductores, muslos y rodillas, perdiéndose en total 214 partidos. Pese a ello, Robben triunfó y ganó títulos con Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, PSV y jugó una final de Copa del Mundo con Holanda. Creo que es una sorpresa no solo para mí, sino también para ustedes ver en este top a jugadores con tanto talento, pero también que los aquejaron tantas lesiones. Lo bueno es que así como la tuvieron difícil con las lesiones, también ganaron muchos premios, tanto individuales con sus equipos y con su selección. Si seguimos mencionando a más jugadores, créeme que se sorprenderían. Pues el talento viene con las lesiones y si no lo saben afrontar, es muy probable de que no lleguen tan lejos en el fútbol. Ahora sí queremos saber lo que piensas. ¿Cuál crees que es lo peor de estar lesionado? Déjanos tu comentario aquí debajo. Si es la primera vez que estás viendo un video de Farge Sports, dale like al video, compártelo con tus amigos y sobre todo suscríbete. Y no te olvides de prender la campanita de notificaciones si aún no lo has hecho para que no te pierdas ningún video de Farge Sports. Nos vemos la próxima. Chao, chao.